Hola amigos de Jorge Ramos y Zoganga, seguimos recorriendo los estadios del mundo para traerles la mejor información. Hoy desde el entrenamiento del Real Madrid, ahí como ven, realmente no sé lo que están haciendo Pepe, dándole las últimas indicaciones, pero hoy una nota muy en serio. Hoy vamos a hablar de algo que nadie se ha animado a hablar. Hablar con los que imponen la justicia a los campos de juego. ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción? Tenemos como invitado, venga por acá, más cerca que no, mire lo que es esto. ¿Cómo te llamás? Ernesto Paniagua. ¿De dónde sos? De Guanajuato. Ah, de Guanajuato, ¿de dónde? De Guanajuato. Muy bien, yo te voy a hacer una pregunta, no nos está mirando ni escuchando absolutamente nadie. ¿Cuándo, cuánto te han pagado? ¿Cuándo? ¿Por cuánta plata te has vendido? Decí la verdad. No, no, hay que venir a hacer lo que las cosas como deben de ser. Mira la cámara, no te pasa nada. Las cosas como deben de ser, ¿por qué? ¿Cómo son? O sea, más que nada, este... Nunca te han dicho, che, escuchame una cosa, te doy, no sé, 200 pesos, 300 pesos. Vos sos el... A ver, levantá, vos sos el... Levantá la bandera. El famoso juez de línea que te re... Cuando te dicen, ¿por qué cobraste eso? ¿Qué sentís cuando te gritan atrás? Ah, nada, ese es parte del juego y parte del fútbol, porque... ¿Del fútbol, fútbol? Del fútbol. ¿Pero no te ponés tapones, algo o no? No, 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 no. Decí la verdad, ¿cuánto te han pagado alguna vez en algún partido de esos 200, 300 pesos? No, sí han ofrecido. Te han prestado, te dicen, después te entrego la prima. ¿Por qué te reís? Es una cosa, es una nota seria. No, no, sí, es seria, pero... Pero por eso, el fútbol para nosotros, para la gente, es seria. Entonces, te tenés que poner, es como que lo tomás todo. Una cosa, la última, la tecnología. ¿Tiene que llegar al fútbol, sí o no? Pues un poco sí, pero más que nada uno tiene la capacidad para sacar esto adelante. ¿No querés que llegue a la tecnología? Pues si no te morís de hambre, ¿no? No, pues sí, pero usted sabe que nosotros somos parte del juego y... Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Seguí participando y se comprobó. Los árbitros son corruptos. Regresamos a Jorge Ramos y su ganga. Chao.